Toquen un paseo vallenato Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar ¡Opa, cariño! Toquenme un paseo Toquen un paseo vallenato Que mi negra quiere parrandear Toquen un paseo vallenato Que mi negra quiere parrandear Con su ritmo alegre gozaremos un buen rato Y si ella me deja yo la puedo enamorar Con su ritmo alegre gozaremos un buen rato Y si ella me deja yo la puedo enamorar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar ¡Opa, cariño! Gracias por ver el video.